¡Eh! ¡Muy buenas! Soy Kronos, y el día de hoy les voy a dar noticias sobre dos juegos en PS4 que lo dieron por tiempo limitado. Así que este video va a ser solamente meramente informativo. Y más que nada, como les decía, va a servir para aclararles algo que muchos me preguntan, y si sigue funcionando estos juegos. Es decir, si se buggearon o no. Y primero me voy a referir a Madden NFL 23, un juego de fútbol americano que lo dieron por tiempo limitado hace unos días atrás. Y yo, por supuesto, les hice un video avisándoles en el canal. Y Madden es un juego que al igual que los demás de deportes, los van dando año tras año. Y es para un público muy en específico, por lo tanto a muchos o en su mayoría en el canal no les va a interesar. Y es algo que hay que decir, pero para el que les interese, pues el juego aún deja seguir jugando. Y esto es una excelente noticia, ya que a pesar de que te salta un cartel de prueba gratuita, sí se puede jugar y todo el asunto. Pero lo malo es que el juego está en inglés. Y ya, como les decía, para el que lo quiere probar, pues me comenta qué tal le va para seguir confirmando este asunto. Y hablándoles del juego en sí, pues en su jugabilidad no va a cambiar casi nada, más que una corrección de algunos errores recientes. Y además han incorporado nuevas formas de juegos, de simulación y la incorporación a este homenaje a la figura de John Madden. Y bueno, una vez hablado de esta noticia, pasaremos a la segunda y es referente a Rise of the Republic. Un juego de deportes extremos que ya ahora sí podría decirles que les he hablado muchas veces de él en el canal. Pero en esta última ocasión le dieron un periodo gratuito que iniciaba el 8 de septiembre. Y terminaba en el pasado 15 de septiembre. Y pues, algunos canales han estado dando la noticia de que funciona aún. Y que se ha bugueado nuevamente el juego. Y que en esta ocasión de una forma para siempre. Y ya me puse a revisar todo este asunto y por supuesto instalé el juego y le di con la última actualización. La cual de por sí es obligatoria. O de lo contrario no te dejaría ingresar. Y acá el asunto es que lamentable no te deja seguir jugando. Y esto lo quiero aclarar y sale este error de que tu tiempo de juego gratuito de este fin de semana ha expirado. Y que habría que comprar el juego. Y pues, en uno de los videos que les hice hace un tiempo cuando se bugueó. Yo les dije que era muy probable que el juego se podría parchar. Y que por eso no les decía que el juego iba a quedar para siempre y tampoco lo puse en el título. Y además que esto era relativo. Es decir, te podría dejar jugar un par de meses o tal vez un año. Quién sabe. Pero antes de que comenzara este nuevo periodo gratuito, el juego no te dejaba jugar más. Y ya cuando salió está pasando esto ahora mismo. Y se confirma que ya no funciona más. Y quiero que sepan que no todas son buenas noticias. Pero ahora sí nos iremos con una que sí. Y es referente a la nueva iniciativa PlayStation Star. La cual hace unos días en este reciente State of Play se confirmaba que estaría llegando a finales de este mes de septiembre. Y pues, en parte esa sería la buena noticia ya que lo tendríamos muy en breve. Aunque lo que hay que aclarar acá es que en LATAM lo tendremos en las siguientes semanas respecto a eso. Es decir, se podría decir que lo tendríamos alrededor de octubre. Y esto se revela en el mismo video del State of Play. Y como les decía, esa sería en parte la buena noticia. Y lo segundo es que hay algo que muchos no han entendido bien. Y es que en el video muestran unas figuras que fueron reveladas. Y que las tendríamos en el servicio. Y la gente decía que este programa solo sería para convertir PlayStation en un negocio de NFT. Pero no, estas figuras Sony ha aclarado que no son NFT. Y de hecho acá mismo, según el presidente, dice que no se pueden intercambiar ni vender. Y que no están aprovechando esta tecnología y que por supuesto no son NFT. Y además, este programa no solo tratará de estos coleccionables. Sino de todo lo que les nombré en un video anterior. Es decir, que podremos conseguir fondos en el monedero y productos seleccionados en la Store. Y que podremos canjearlos sin ningún coste alguno. Y si tienen dudas, les digo que esto es todo oficial y se dijo en el mismo vlog de PlayStation. Así que esta es la excelente noticia y que tendremos fondos gratuitos. Y no se dejen engañar con algunas mentiras que dicen. Y bueno, si te sirve esta info, me gustaría que apoyes con tu like y algún comentario. Y que tengas un muy buen día o no, dependiendo de su horario. Me despido. Adiós.